Un consejito, gracias. Un consejito, gracias. Un consejito, gracias. Un consejito, gracias. Manos que piden justicia, que reclaman dignidad, hijos de la madre tierra, hijos de la libertad. Vasija de sueños rota, esperanza que se va, lastimaduras de alambre, lágrimas de greda y paz. Ese pueblo es mi hermano, ese vientre me gestó, lucharé por sus derechos, cantaré por su dolor. Monkobi es este grito, Monkobi es mi canción, levantaré tu bandera, Monkobi es mi corazón.